La Paseo y por eso buscamos a personas del zoológico, que tienen con ellos equipo para poder atender a este tipo de felinos y se hicieron, bueno, los recorridos en conjunto, en conjunto con ellos y lo que se ve de las propias evidencias junto con el municipio y el estado. Por lo que ya decimos en un recorrido de más de 60 kilómetros, es que con eso podría hablar que pudiera haber presencia quizás de un luna que nos habla de que el ecosistema se ha ido recuperando y o presencia de perros penales, perros que en jaurías se vuelven un poco más perros salvajes y que no pudieran haber afectado al ganado. Eso es lo que se registra en los recorridos, pues adaptándonos ante la carencia de la autoridad correspondiente actualmente actuamos el estado y el municipio y bueno, pues por el momento ese es el reporte que tendríamos para poder atender a este tipo de felinos. ¿El protocolo está libre? Pues se ha apoyado ya un kilo. Lo que acabamos de mencionar, el ecosistema para la zona de Apaseo podría ser un gato, un test, un ocelote o un truma. Hay un video que habla de una posibilidad de un truma, pero pues está ya prácticamente en la zona donde el ecosistema pudiera, ya no sé, un riesgo. Sin embargo, lo que nos preocuparía más sería la presencia de los perros ferales, como mencionábamos, y esa es la parte donde también se está actuando como municipio y como estado para intervenir en los clientes. Gracias. 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 Gracias.